Bienvenidos al Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay para participar de esta conferencia magistral, al cual han sido invitados y ya les agradecemos a todos por su presencia, por hacer un paréntesis en sus agendas también en esta etapa, en esta fecha bastante cargada del año, para que estar aquí acompañando a esta actividad realizada de manera conjunta entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay con el apoyo del Banco Mundial. Hoy estamos participando de la evaluación 2022, perspectivas 2023, reformas estructurales como motores del crecimiento sostenible. Ya están aquí con nosotros acompañándonos nuestras principales autoridades, el Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda Oscar Llamosas, también el Presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, también está aquí con nosotros el señor William Maloney, economista jefe del Banco Mundial, que va a estar realizando también una presentación en esta mañana. También queremos destacar la presencia de los representantes del sector diplomático, del sector financiero, gremios empresariales, representantes de bancos financieras y cooperativas, formadores de opinión, analistas económicos, organismos internacionales, a los directores y funcionarios del Ministerio de Hacienda, directores y funcionarios del Banco Central del Paraguay, a los señores miembros de la prensa radial, escrita y televisiva presentes en este encuentro que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Vamos a tener tres momentos. primeramente las presentaciones del señor William Maloney, la presentación del Ministro de Hacienda y luego la presentación del Presidente del Banco Central del Paraguay, y luego vamos a tener un espacio para recabar las preguntas que están siendo realizadas a través de la participación en redes sociales y a través del hashtag Perspectivas 2023 del Público que está siguiendo también esta evaluación 2022, Perspectivas 2023. Iniciamos ya directamente este encuentro presentando al señor William Maloney. Se unió al Banco en 1998 como economista senior para la región de América Latina y el Caribe. Se desempeñó en varios puestos, incluidos economista principal en la oficina para América Latina, economista principal para el Grupo de Investigación de Economía del Desarrollo, economía en jefe para Comercio y Competitividad y experto mundial en el tema de innovación y productividad. Más recientemente ejerció como economista en jefe para la Vicepresidencia de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones. Entre 2011 y 2014 dio cátedra como profesor visitante en la Universidad de los Andes y trabajó de forma estrecha junto al gobierno colombiano en asuntos de innovación y modernización de empresas. La primera presentación vamos a tener a continuación y recibimos con un caluroso aplauso al señor William Maloney. Buenos días, señor William. Adelante, por favor. Gracias a todos por abrirnos este espacio y especialmente al Banco Central. y al ministro de Hacienda por la invitación de hablar con ustedes sobre cómo va la región. Ha sido un año difícil para nosotros. En realidad, los últimos dos años han sido bastante difíciles. Entonces, vale la pena take stock, mirar cómo vamos y dónde tenemos que ir. La pregunta es, ¿ya regresamos a la normalidad? Y la respuesta es sí y no. Si miramos donde el golpe que recibimos durante el COVID, se ve que América Latina y el Caribe fueron… ¿Esto tiene un pointer? ¿Cuál será? No lo veo. Ok, no apunta. Como se ve, el cuadrito rojo se ve que América Latina y el Caribe fueron sumamente golpeados, casi lo peor del mundo, y algunos países más que nada. Paraguay no hizo tan mal comparado, por ejemplo, con Perú, con el Perú… ¿Sabes qué? Puedo hacerlo así. Comparado con el Bolívar-Perú, pero nos pegó duro. Y hasta ahora hemos logrado grandes avances en vacunación. Algunos países como Chile, Argentina, Perú han hecho por encima del 80%. Tenemos algo que hacer todavía en Paraguay, pero la región ha hecho logros importantes. El crecimiento en América Latina… Mira, este año fue mucho mejor que lo que esperamos en términos de la región. Ustedes tenían una sequía bastante difícil. Entonces, este año tenemos básicamente cero en términos de crecimiento, pero cuando se toma el prognóstico para el año que viene, que es más o menos 5,2%, se ve que el año que viene y los próximos dos años se ven bien en términos de crecimiento y muy por encima de lo que estamos esperando para la región, que sería 1,6% y 2,3% para 2024. Voy a regresar a este tema de este crecimiento bastante mediocre por parte de la región y qué tenemos que hacer para estimular un poquito nuestro crecimiento. Obviamente, el impacto de Ucrania es muy heterogéneo porque algunos países tienen exportaciones en alimentaciones o en combustibles que hizo que beneficiaron del aumento en precios. Otros importadores netos de esos productos tenían un impacto muy negativo. Por ejemplo, el Caribe tuvo un muy mal momento por eso. Obviamente, en todas partes, la inflación en combustibles y alimentos le pegó duro a las familias más vulnerables de los países y tenemos que vigilar cómo va la pobreza, cómo va el estado de alimentación, especialmente de los niños. Indicadores sociales también se han recuperado en gran medida, pero hay problemas de largo plazo que tenemos que tener en mente. El empleo ha recuperado en general por toda la región y la pobreza, medida monetariamente, ha vuelto a los niveles de 2019. Esta cifra está dominada por Brasil, tuvieron transferencias muy, muy generosas, pero también el resto de la región está casi donde estuvo antes de la pandemia en términos de pobreza. No se nota un cambio importante estructural. Es decir, que no ha habido, en general, con las crisis, hay aumentos en la informalidad de como un punto, pero esto no se ve. Por ejemplo, en Paraguay, hemos regresado a los niveles de 2019. Algunos problemas de largo plazo que tenemos que tener en mente. Había una caída en la tasa de vacunación de todas las enfermedades de como 10 a 15 puntos porcentuales. Se ve, aún en Paraguay, había una caída desde 85% a más o menos 72, algo así. Hemos recuperado algo de eso, pero en todos los países de la región se ha visto una caída en vacunación que nos va a dar enfermedades en los próximos años. Perdimos en toda la región más o menos 1,5 por ciento, 1,5 años de escolarización, lo que implica para estos alumnos una caída en ingresos a través de su ciclo de vida de más o menos 10 por ciento. Y también lo importante es que esta pérdida está concentrada en los niveles sociales más bajos, es decir, que no tenían acceso al internet, a los iPads, a los cursos online. Entonces, es un impacto fuerte y muy desigual que tenemos que remediar. En algunos países, por ejemplo, en México, la inseguridad alimentaria provocó problemas en crecimiento, en stunting, como decimos, también un problema de largo plazo que no se puede fácilmente remediar. Tuvimos buen año, pero hay vientos en contra a un año mejor este año. Y por eso se ve por casi todos los países, con la excepción quizás de Paraguay, una caída en tasas de crecimiento en como regiones 1,6 por ciento más o menos. En general, hay cuatro motores del crecimiento de América Latina y del Caribe. Y todos van en contra. Por ejemplo, tenemos probablemente una caída en los precios de materias primas. Tenemos menor crecimiento en la G7, las tasas de interés, especialmente en los Estados Unidos, van subiendo y hay un estancamiento del crecimiento en China. Entonces, todos esos van en contra al crecimiento de América Latina. Obviamente, hay mucha incertidumbre. Lo que pasa en China, muy incierto. ¿Qué pasa con la inflación en los Estados Unidos y las tasas de interés? Muy incierto. Sin embargo, lo que se puede decir es, por la mayoría de la región, el año que viene, se ve mucho peor de lo que experimentamos el año pasado. La cosa que me preocupa más que nada del hecho de que estamos esperando 1,6 para el año que viene y después 2,5 o algo así, es que es casi igual de lo que experimentamos en la década de los 2010. Es decir, que crecimos más o menos 2,2% mientras el mundo creció en 3,1. Esto no es suficiente para hacer progreso contra la pobreza o para estimular la movilidad social. Y apunta a algunos problemas estructurales. No puede ser que tenemos las tasas de crecimiento que estamos esperando no son puramente resultados de lo que pasó con COVID. Esos son resultados de problemas estructurales viniendo de hace muchos años. Entonces, tenemos toda una agenda de reformas que tenemos que hacer y al final voy a regresar a algunos de estos temas. La mayoría de países tuvieron que gastar mucho para amortiguar los impactos del COVID y eso incluye obviamente Paraguay. En general, en la región hemos visto un esfuerzo importante en cerrar la brecha fiscal. En general, en los déficit primarios, habían logrado más o menos un punto porcentual en reducir el gasto, el déficit primario. Pero las tasas de interés más altas han, en cierta forma, eliminado estas ganancias. El acotado espacio fiscal es problemático. No solamente para mantener la estabilidad fiscal, pero la estabilidad de la economía, pero también tenemos muchas inversiones en educación, en infraestructura. Entonces, tenemos que encontrar más recursos para hacer esas inversiones de largo plazo. Se ve que Paraguay está haciendo este progreso en ese aspecto, pero obviamente es un esfuerzo que tenemos que hacer. Es importante, en cierta forma, celebrar que es la segunda crisis en 20 años donde América Latina no ha tenido una crisis peor. Es decir, que estamos mucho mejor blindados en esa crisis que anteriormente. Esos gráficos no lo muestran súper bien, tiene que mirar cada país, pero en todos los países de América Latina se ve que la deuda pública denominada en moneda extranjera ha bajado mucho a 30%, en los 80 fue más como 60, 70%. Eso nos hace mucho menos vulnerables a cambios, por ejemplo, del tipo de cambio. También tenemos reservas mucho más altas que lo que tuvimos hace 30 años. Entonces, en estos dos aspectos vamos mucho mejor que anteriormente. Entonces, además, si miramos, por ejemplo, el sector bancario, es igual, no tengo los datos para Paraguay aquí, pero creo que es más o menos igual. En general, no vemos mucho en términos de préstamos en mora o préstamos vencidos y la reprogramación de préstamos se ha visto, sí, hace un año mucho, pero ya no tanto. Hemos regresado más o menos a las tasas normales. Entonces, se ve que los sectores bancarios en general son sólidos. Entonces, cuando se toma todo conjunto lo que tenemos en América Latina es como una cierta resiliencia mediocre. Es decir, que somos mucho menos vulnerables a crisis como los anteriores que tuvimos como región, pero no estamos creciendo y es un problema. También se ve que los mercados internacionales están cautelosos, pero no alarmados. No se ve aumentos fuertes, por ejemplo, en los envis, en los spreads de los bonos locales con los Estados Unidos. Y Paraguay se ve, por ejemplo, que tuvo un aumento importante en deuda externa por la crisis, pero los mercados internacionales no han reaccionado en forma importante. La inflación es el invitado no deseado a estas alturas. Y también quiero decir que, en cierta forma, es importante celebrar, si puedo decir, que la inflación que tenemos en América Latina no es de los años anteriores. Más o menos, en promedio, estamos a los mismos niveles que el octe en términos de inflación. Es decir, que estamos manejándolo igual que el octe. Los bancos centrales han sido bien cautelosos, bien vigilantes. Entonces, vamos decente en ese aspecto también. Obviamente, las fuertes subas en precios de alimentos en combustibles ponen un reto para los hogares, como dije anteriormente, pero andamos bien. Y se ve que aunque los bancos, pues, primero, es decir, que en general las expectativas de inflación siguen más o menos bien ancladas y estamos esperando en todos los organismos internacionales que vamos a alcanzar las metas en el próximo año de los bancos centrales. Es interesante ver que los bancos centrales empezaron como mucho más temprano y más agresivamente en aumentar las tasas de interés exactamente para manejar la inflación. Entonces, se ve que Brasil, por ejemplo, empezó un año entero antes del Federal Reserve Board en los Estados Unidos y se ve que con el pendiente de estas líneas continuas, que las altas tasas de interés fueron mucho más agresivas. Tenemos algunas inquietudes. La liquidez en el sistema en todos los países sigue como 10% por encima de lo que tuvimos antes de la pandemia. Esto podría convertirse en poder de compra. La velocidad de la moneda también sigue siendo inferior a lo que tuvimos anteriormente, que también si va aumentando de nuevo podría aumentar el poder de compra. Pero en general, se ve, por ejemplo, en Brasil y en Chile, los bancos centrales han dicho que, bueno, ya sentimos que podemos dejar de aumentar las tasas de interés, estamos en proceso de recuperación. Quiero terminar regresando a algunos temas alrededor de por qué crecimos tan lentamente en el pasado y probablemente mirando al futuro también estamos prognosticando tasas de crecimiento muy bajas. Tengo este cóndor, es colombiano, pero de los Andes es por Alejandro Obergón. Y la idea es, ¿cómo vamos a hacer que este cóndor se despegue? Porque está sentado ahí, 1,6% de crecimiento para el año que viene y no es suficiente. Y voy a destacar algunas cosas, no todo el mundo, no toda la lista. La agenda es larga, pero vamos a tratar algunas. Primero, seguimos sumamente atrasados en toda dimensión de capital humano. Yo creo que mirando, por ejemplo, el caso de los asiáticos y de los países en Europa del Este, eso es una cosa que se nota de América Latina, es muy importante. Para empezar, obviamente, la educación básica es clave para la movilidad social y para reducir la pobreza. Pero también, desde el punto de vista del crecimiento, es clave. 30% de los empresarios en América Latina dicen que la falta de mano de obra restringe su crecimiento. Comparado con el promedio mundial, que incluye África, por ejemplo, que es de 20%, y de los países en Asia, de 12%. Es decir, que nuestras empresas son dos veces más probables decir que no puedo contratar la mano de obra que necesito. Es una cuestión de educación y también depende de ciertas clases de educación. Por ejemplo, nos falta esta capa de técnicos y tecnológicos que en general se produce lo que se llama en los Estados Unidos y también tenemos los cursos de community colleges, o cursos de corto ciclo. Es decir, programas de dos años, tres años, en algunas especialidades que necesitan las empresas. Eso también es clave. Emitimos un informe el año pasado exactamente sobre esos cursos. Y yo creo que eso afecta a todos los países de América Latina porque todo el mundo quiere ir a la universidad. Y no es el caso ni en Europa, ni en los Estados Unidos, que todo el mundo va a la universidad. Tenemos muchos exactamente en esta clase de curso. Tenemos que llenar este hueco en la preparación de los hijos, los niños de América Latina. Tenemos sistemas de entrenamiento, pues, varia por país, pero muchas veces desvinculado del sector privado. Es decir, que estamos generando habilidades que quizás no valoren el sector privado. Tenemos que buscar este realineamiento de lo que están produciendo los sistemas de entrenamiento y lo que necesita el sector privado. Y cuando miramos el nivel de capital humano más alto, tenemos varios retos. Primero, no tenemos ninguna universidad en los 100 universidades más importantes globales, digamos. Y no es obvio que debe ser el caso. Somos una región más o menos rica, honestamente. Entonces, hay que hacer mucho más para mirar por qué las universidades no están alcanzando los niveles de, por ejemplo, Singapur o Malasia o lo que sea. Bien, graduamos muy pocos ingenieros. Y esto se ve, por ejemplo, 18% de los graduados en América Latina son en ingeniería comparado con 25% mundialmente y 28% en Asia del Este. ¿Por qué es importante? Porque si queremos tener empresas más sofisticadas, más avanzadas, tenemos que tener esa clase de gente que puede identificar ideas. O si están estudiando en Illinois o donde sea, que oye, puede traerse idea e implementarlo en Paraguay. Y eso puede ser los ingenieros, especialmente si tienen experiencia en los países avanzados. Y quiero destacar que creo que en particular esta carencia de capital humano ha sido sumamente importante en la historia de América Latina. Por ejemplo, si miramos, este es un paper que acabamos de publicar, Felipe Valencia y yo. Si miramos, si miramos ingreso per cápita en 1900, más o menos Argentina, Chile, Suecia, Dinamarca, el sur de los Estados Unidos, Canadá, tenían más o menos el mismo nivel de ingreso per cápita. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Suecia y Dinamarca son Suecia y Dinamarca y nosotros son nosotros? Y una cosa que se ve es que en términos, si se mira el eje Y, lo que se nota en términos de ingenieros per cápita, una medida de capacidad tecnológica. Y esa capacidad tecnológica es exactamente la gente, esa capacidad de identificar ideas afuera. Traerlos acá, adaptarlas para el entorno paraguayo y arrancar una industria alrededor. Estuvimos desarmados entrando en la segunda revolución industrial. Se ve que toda América Latina tiene como la quinta parte de lo que tenía Suecia y Dinamarca. Y uno puede decir, eso es Suecia, pero Suecia no siempre era Suecia. Suecia fue un exportador de productos forestales, como nosotros, puede ser. Entonces, la idea es, sin esta capacidad, estamos entrando en una nueva revolución industrial, digamos, nuevas formas de hacer cosas, la economía de servicios sofisticados. Necesitamos más capacidades de este índole y yo creo que seguimos con carencia aquí. También hay un problema de poca interacción con el sector privado. Es casi, si uno mira, por ejemplo, los países de Asia, hay vínculos sumamente estrechos entre las universidades, especialmente las facultades de ingeniería y científicos y el sector privado. Es absolutamente necesario porque ellos son los agentes que pueden mirar, oye, ¿qué está pasando? Entiendo cómo funciona la cosa y mira a la empresa paraguaya, yo creo que usted podría adoptar esta tecnología. Entonces, pero no pasa en América Latina. No sé cómo es el caso aquí en Paraguay, pero yo sé que en Colombia y en muchos otros países hay una cierta separación que tenemos que eliminar. No es puramente nuestro caso. Finlandia tuvo el mismo problema hace 20 años, hace 25 años, e Inglaterra, Oxford, Cambridge, fueron igualitos. Todo Shakespeare y poco bioquímica. Ahora son muy de bioquímica. Entonces, tenemos toda esta organización de economía de conocimiento, digamos, para usar una palabra sobreusada, pero sin embargo tiene algo importante en el contenido, que tenemos que atacar todas estas carencias de capital humano y hacer un sistema que es capaz de identificar nuevas oportunidades para la economía paraguaya. También es importante saber que las ideas no fluyan de afuera a Paraguay por sí mismos. Hay agentes, hay gerentes que hacen, exactamente hacen esa cosa, hacen la tarea de organizar empresas. Y se nota que América Latina, eso es un gráfico que demuestra ingreso per cápita por el eje X y por el eje Y, una calificación de prácticas de gerencia hecha por Nick Bloom y John Van Rynan de Stanford y de MIT. Y lo que se encuentra es que obviamente hay una fuerte relación con el ingreso per cápita y que todos los good boys, todos los buenos hijos de Suecia, Alemania, los Estados Unidos, son muy por encima del promedio, pero nosotros no tanto. Aún si mira, Chile, Argentina, Brasil, estamos ligeramente por encima de Kenia o de la India. Y uno puede decir, mira, hay algo malo con los datos. Sí, pero cuando estaba trabajando yo con pymes en Colombia, tuve un socio que había trabajado con los pymes en India. Y me dijo, no, es la misma cosa. Ok, estamos en el mismo problema, misma falta de capacidad de armar estrategias de crecimiento de largo plazo. Entonces, cuando estamos hablando de I más D en los pymes, no, no estamos ahí, todavía no. Entonces, habilidad, todo el tema de cómo mejorar el nivel de gerencia en los países de América Latina también es clave y los asiáticos hicieron ese esfuerzo. Tenemos una falta de inversión pública importante. Se ve que hacia el Pacífico invierten como 7%, el Medio Oriente está en como 8%, nosotros estamos en más o menos 4%. Esa es nuestra infraestructura, ¿no? Y se ve que Paraguay es como más o menos en el promedio para América Latina, pero tenemos brechas en infraestructura que tenemos que atacar. También clave. La informalidad. Muchas veces en América Latina se encuentra, oye, nuestro problema en la productividad es puramente que tenemos ese sector enorme de informalidad. Pero tenemos que estar pendientes de cuál dirección va la causalidad. Obviamente, tenemos un montón de empresas con muy poco capital, muy poca educación. Bueno, no son muy productivos, eso sí. Pero lo que se ve con estos dos gráficos, que son dos formas de definir informalidad, es que hay una relación fuerte con el PIB per cápita y aún más estrecha con productividad en el sector moderno, ¿no? Entonces, uno puede decir que, bueno, hay varianza alrededor de la tendencia, pero lo que se ve que probablemente en el largo plazo, la agenda más importante para reducir la informalidad es aumentar la productividad en el sector moderno, más que nada. Entonces, podemos discutir eso, pues, estamos sin tiempo, pero yo quiero terminar con el tema de datos. Estoy preguntándome por qué esta es la primera vez en 40 años trabajando en la región que he visitado Paraguay. Y parte de la razón es que soy muy nerdo, ¿ok? Y los nerdos necesitan datos para escribir sus papers, ¿no? El hecho es que Paraguay tiene pocos datos. Entonces, no es puramente un sumo para mis papers. Eso sería un bien público muy agradecido, pero obviamente no es el punto. El punto es que para hacer el análisis de dónde vamos y cómo vamos, es muy útil tenerlos. Por ejemplo, hicimos en el estudio de Productivity Revisited, hicimos este estudio de cuál dimensión de la productividad contribuye más al crecimiento de la productividad. Es mejoras dentro de empresas, entrada de nuevas empresas o reasignación de recursos entre, desde empresas poco productivas a empresas más productivas. Y se ve que con esos datos se puede hacer exactamente esta clase de descomposición, ¿no? Por ejemplo, en Chile, la mayoría viene ya de la entrada de nuevas empresas. Eso es sumamente importante. Por eso implica que parte de la razón probablemente que Chile no está creciendo tanto es que necesitamos aún más empresas nuevas y pilas. Entonces, esta clase de diagnóstico es importante. También atrae investigadores como nosotros para que hacemos palanca, aumentamos el número de investigadores mirando a Paraguay y también mejora la calidad de gobernanza. Es más fácil saber exactamente cómo anda el gobierno con su tarea. Voy a terminar con una propaganda para lo que se llama el proyecto de productividad del Banco Mundial que tiene ya siete volúmenes. Algunos trabajando, exactamente tratando de sistemas de productividad en nuestros países, en agro, en el agro, en innovación, dispersión regional, lo que sea. Todos gratis. Estamos cercando Navidad, entonces quizás para su abuelita el set completo. Pero a esta red se puede fácilmente bajarlos. Gracias a todos por su tiempo, por su atención. Muy bien, muchísimas gracias por su presentación. La primera presentación en esta evaluación 2022 perspectivas 2023 del señor William Maloney, economista jefe de América Latina y el Caribe para el Banco Mundial. Seguidamente, la presentación a cargo del Ministro de Hacienda de la República del Paraguay, el señor Oscar Llamosas Díaz, a quien ya lo recibimos. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, antes de iniciar la presentación, quisiera saludar al presidente del Banco Central, a José Cantero, y agradecerle también por recibirnos en su casa. Muchas gracias, presidente. También a William Maloney, agradecerle por estar hoy aquí con nosotros, compartiendo la visión del Banco sobre la región, sobre Paraguay, sobre los grandes desafíos que tenemos. Muchas gracias, William, por aceptar la invitación. Y en tu nombre también agradecerle a Matilde Bordón, la representante del Banco aquí en Paraguay, y a todo el Banco Mundial por todo el apoyo que siempre dan a Paraguay. Por otro lado, también saludar a todos los representantes de los distintos sectores, gremios de la producción, del sector de servicios, comercio, financieras, bancos, cooperativas. Realmente, muchas gracias por acompañarnos durante este año y todos estos años, que realmente han sido muy complejos. Y donde, en las conversaciones que venimos teniendo con cada uno de ustedes, realmente han sido muy productivas para nosotros, para poder encaminar y llevar adelante y afrontar todos los grandes desafíos que tuvimos y que tenemos por delante. También a los formadores de opinión, a los representantes de organismos internacionales. También veo representantes de embajadas, embajador, embajadoras. Realmente, muchas gracias también a ustedes por estar acompañándonos siempre. También a los colegas y compañeros de los distintos organismos y entidades del Estado, del Ministerio de Hacienda, del Banco Central. También muchísimas gracias por el gran trabajo y el gran esfuerzo que hacen cada uno de ustedes y a los demás invitados especiales y a los miembros de la prensa. Yo creo que William nos dio una base y una introducción excelente para lo que me toca a mí también tratar de repasar lo complejo que ha sido este año y también mirar los desafíos y las oportunidades que tiene nuestro país hacia adelante. Así que la presentación que quiero realizar hoy se va a iniciar con una visión de lo que fue este año 2022 que definitivamente fue distinta a lo que planificábamos hace un año atrás cuando estábamos también hoy aquí hablando de las excelentes perspectivas que teníamos para el año 2022, pero lastimosamente esa coyuntura cambió de manera radical y vamos a repasar un poco de eso también. Obviamente todo eso ha tenido un impacto, como decía, en la parte fiscal. Entonces también mirar un poco cómo esta coyuntura económica compleja impactó en la política fiscal y en los principales números. También hablar de lo que se viene, los desafíos que tenemos a corto plazo, el presupuesto para el año que viene, también otras acciones que estamos llevando adelante más de mediano y largo plazo. Y finalmente hablar de reforma. Yo creo que es una palabra común en la presentación de William y creo que todos somos conscientes de que si queremos romper ciertas cuestiones y dar esos pasos que Paraguay requiere para dar ese salto de calidad, necesariamente tenemos que avanzar en las reformas, generar consensos en torno a estas propuestas. Y desde el Ministerio de Hacienda, desde el equipo económico, con el apoyo del Banco Central, del presidente, estamos tratando de diseñar una hoja de ruta que por lo menos permita anclar ciertas reformas donde creemos que hay consensos en torno a las áreas y los sectores sobre los cuales tenemos que enfocarnos. Hablando un poco de coyuntura, como ya explicó William, la actividad económica mundial durante este año se vio afectada por dos grandes eventos, o por un gran evento en realidad, la guerra entre Rusia y Ucrania, que tuvo un impacto muy importante en los precios de los commodities y también en las condiciones financieras internacionales. En el caso de Paraguay tuvimos un choque adicional que fue la sequía, que afectó fuertemente al sector agrícola a inicios de este año. Entonces, bajo este escenario tuvimos que llevar adelante o desplegar una serie de herramientas desde el equipo económico, que ya veníamos, muchas de ellas, desde la pandemia. Ahora, como todos saben, durante la pandemia se tuvo que desplegar una serie de herramientas monetarias, fiscales y sociales también para tratar de mitigar sus grandes impactos. Entonces, el año pasado desplegamos o dimos continuidad de varias de estas herramientas y lo mismo hicimos para este año. Y en el caso particular del efecto climático que tuvimos a inicio de año, se establecieron algunas medidas especiales, que ahí pueden ver asistencia a los pequeños productores, que fueron los más afectados por esta situación. También medidas tributarias para tratar de aliviar los costos a estos sectores. También a través de la banca pública, la banca pública que fue sumamente importante en pandemia, también creemos que en estos meses, durante este año han sido sumamente relevantes para dar apoyo y asistencia, como decía, a los sectores más vulnerables. Y finalmente también las medidas por el lado del sistema financiero. Durante este año, como decía, también se dieron continuidad a variar las medidas implementadas durante la pandemia, todo el régimen especial que se estableció con relación al IVA, ciertos sectores más afectados por la pandemia, el sector de hotelería, eventos, turismo, etc. Eso tuvo continuidad hasta el mes de septiembre de este año. Por otro lado, ante la coyuntura de aumento de precios del petróleo, como todos saben, Paraguay es un país que importa el 100% de ese combustible. No tenemos fondos de estabilización, si bien se planteó en su momento, lastimosamente no salió como inicialmente se pensó desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Hacienda. Entonces, finalmente, toda esa coyuntura de aumento de precios del petróleo se trasladó directamente a los precios de los combustibles. Lo que nosotros tratamos de hacer desde el equipo económico es aquella herramienta que sí teníamos disponible, como son los impuestos selectivos a este tipo de combustibles, tratar de reducirlos y de esa manera mitigar de alguna manera ese impacto. Eso se mantiene desde el mes de febrero de este año hasta diciembre, hasta este mes, se ha aplicado una reducción del impuesto selectivo tanto al diésel como a las naftas. Estamos hablando de un costo de cerca de 5 millones de dólares mensuales para el fisco, pero entendemos que ese esfuerzo era necesario y que ayudó de alguna manera, como decía, a mitigar esos impactos. Y por otro lado, también, tratar de dar apoyo a los sectores más afectados por toda esta coyuntura, a través de las distintas herramientas que tiene el fisco, los programas sociales, construcción de viviendas sociales, para de alguna manera, como decía, tratar de mitigar estos impactos. Ante esta coyuntura, como decía, hace un año hablábamos de números para este 2022 en torno a un crecimiento de la economía de cerca del 4%, o 3,7%, pero toda esta coyuntura de sequía, más contexto externo complejo, obviamente hacen, y después seguramente el presidente del Banco Central va a confirmar o no estos números, pero para este año, la última estimación que tenemos del Banco Central es un crecimiento económico muy cercano a cero, de 0,2%, y para el año que viene ya, con unas perspectivas positivas, así como mencionaba William, nosotros estimamos un crecimiento en torno al 4,5%, esto va en línea con algunas estimaciones de organismos internacionales, de agencias, etcétera, que permanentemente están mirando y monitoreando a Paraguay. Entonces, un año complicado, pero sí, muy buenas perspectivas para el año 2023. Con relación a la coyuntura fiscal, aquí un poco quisimos mostrar cuál era ese escenario inicial que teníamos para este año, con un crecimiento de 3,8%, con una inflación de 4%, con un tipo de cambio que ahí se ve, y algunos indicadores que para nosotros son clave en la construcción del presupuesto. Y finalmente a la derecha vemos los números que finalmente se dieron este año, en algunos casos son obviamente totalmente distintos, principalmente lo del crecimiento económico y lo de la inflación, lo que obviamente generó complejidades al momento de administrar un presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda. No obstante, dada esta situación complicada, los ingresos tributarios tuvieron o van a tener al cierre de este año una dinámica conforme a lo previsto. Ahora, nosotros estimamos en el presupuesto de este año un crecimiento entre 9 a 10%, estimamos cerrar en torno al 13%, obviamente aquí hay un impacto de la inflación, como ustedes saben, los impuestos, estos números están en términos nominales, entonces hay una influencia o una incidencia en la inflación, pero también hay que decir que ya estamos viendo los principales o los primeros resultados de la reforma tributaria que se llevó adelante en el 2019. Gracias a esa reforma se pudo sostener o se pudieron sostener los ingresos tributarios durante la pandemia, a pesar de todas las medidas extraordinarias que se implementaron en materia tributaria, a pesar del impacto que eso tuvo en la actividad económica, y lo mismo el año pasado y también este año. Entonces, aquí vemos ya el impacto, como decía, de la reforma tributaria, y para el año que viene también tenemos una perspectiva de crecimiento positivo de los ingresos tributarios en torno al 9%. Aquí un poco desagregamos un poco más. Finalmente, lo que a nosotros también nos interesa mirar es no solamente los ingresos tributarios, sino los ingresos totales, que finalmente son los que financian los presupuestos que son aprobados cada año. Vemos que sí, en los ingresos tributarios, está en línea con las estimaciones que teníamos de 9, 9,5%, y esto se debe principalmente a que ese crecimiento que vimos en los ingresos tributarios se vio compensado, de alguna manera, por una leve caída en los ingresos no tributarios, principalmente de los recursos que son destinados al tesoro por parte de las binacionales. Tanto Itaipú como Yaciretá han transferido menos recursos al tesoro durante este año, y eso se explica principalmente por la coyuntura climática, al haber efectos de la sequía, la generación de energía está muy relacionada al flujo, al volumen de los ríos, entonces obviamente hay una menor generación de energía y por ende menores recursos que son transferidos al tesoro. Por el lado del gasto, también, si bien, como decía, es un año complejo, hemos mantenido los principales niveles de crecimiento de los componentes del gasto, en línea con lo que venimos observando en los últimos años, al mes de noviembre estamos con un crecimiento de los gastos del 8%, esto se explica principalmente por tres grandes sectores, por un lado las remuneraciones, cerca del 30% del presupuesto general de la nación se destina al pago de remuneraciones, y obviamente dentro de este sector hubieron algunos factores que han incidido en este crecimiento, por un lado la incorporación de personal de blanco al sistema sanitario, estamos hablando de más de 10.000 vínculos que se han incorporado durante la pandemia, los cuales se han mantenido durante este año, porque obviamente independiente a la pandemia hay una necesidad y hay una falencia en nuestro sistema sanitario de contar con este personal de blanco que hoy ya está incorporado, como decía, al sistema sanitario. Por otro lado, también las situaciones relacionadas a los aumentos que se dan en la inflación o al salario mínimo, hay sectores dentro del sector público cuyos salarios están atados al salario mínimo, por ejemplo, las fuerzas públicas, policías, militares, y también, obviamente, los funcionarios que cobran el salario mínimo, entonces necesariamente a estas personas hay que ajustarles los salarios, entonces eso también explica este crecimiento. Por otro lado, otro sector que incide de manera importante en el crecimiento de los gastos es lo relacionado a las prestaciones sociales, y dentro de prestaciones sociales están las transferencias que hace el gobierno a los programas sociales, programas de cooperación, a familias en situación de pobreza, como así también de adultos mayores, también se incorpora dentro de esta partida el aporte que hace el tesoro para cubrir el déficit del sistema de jubilaciones del sector público, que es un tema que está a conocimiento de todos, este sector es deficitario, entonces ese déficit se cubre con impuestos, estamos hablando de cerca de 150 millones de dólares aproximadamente que se destinan de impuestos a cubrir el déficit y eso se registra en esta partida. Y finalmente la tercera o el tercer grupo que incide en este crecimiento son los intereses, como se mencionó durante el año 2020, se tuvo que recurrir de manera extraordinaria al endeudamiento para poder sostener y llevar adelante todas las acciones que se implementaron durante la pandemia, entonces eso obviamente hizo que este número sea mucho mayor y incide obviamente esto también en las asignaciones de recursos dentro del presupuesto. Pero lo que podemos ver es que a pesar de toda esta coyuntura, se siguen haciendo esfuerzos importantes por tratar de contener el crecimiento de los gastos corrientes más allá de todas estas cuestiones que le estaba mencionando. Entonces en el gráfico de la izquierda podemos ver la reducción que se viene dando en la relación entre dinero que se destina para el pago de salarios versus los ingresos tributarios. Entonces, de un 65% o de 65 guaraníes de cada 100 de impuestos que eran destinados al pago de salarios, este año vamos a estar cerrando en torno a 63. No hay que olvidar que este número estuvo ya cerca de 90%, estuvo en torno a 80, 85% en el año 2014, 2015. Entonces, a partir de ahí se viene realizando un gran esfuerzo para tratar de contener este crecimiento de manera que dé más espacio de los ingresos tributarios a poder financiar otras necesidades que se tienen desde el Estado. Y por otro lado, entender también que dentro de este número de los 63 guaraníes hay sectores que son muy importantes, como el sector de las fuerzas públicas que les mencionaba, policías, militares, que tienen un crecimiento vegetativo anual, la incorporación de más policías a las calles, etcétera. El personal de salud y el personal de educación que representan prácticamente el 70% de estos 63 guaraníes. Entonces, gran parte de este esfuerzo que se hace desde los impuestos para financiar este componente del gasto, esto va destinado principalmente a estos sectores sensibles, sectores prioritarios, y son sectores que cada día demandan a la ciudadanía mejor educación, mejores salarios a los docentes, más policías en las calles, más personal de blanco para atender en los distintos sistemas o servicios del sistema de salud. Y aquí miramos también ya el gasto total, verá que también, a pesar de toda esta coyuntura complicada donde hubo un esfuerzo de destinar mayores recursos a financiar la pandemia, a financiar la recuperación económica, a financiar a los sectores más vulnerables, se ve que hay una reducción en el crecimiento del gasto total, como así también de las remuneraciones. Entonces, a pesar de esta coyuntura, a pesar de que se han destinado más recursos, si uno mira los números generales, hay una reducción de la participación de este componente rígido dentro del presupuesto, lo cual obviamente es una buena señal. Y por otro lado, también el componente de inversión, verá, nos mostraba William que el promedio de América Latina está muy por debajo de los promedios que vemos en otras regiones y dentro de ese promedio bajo de la región, Paraguay tiene un promedio más bajo, verá, si bien en los últimos años, ya sea por tratar de implementar políticas contracíclicas por toda la coyuntura adversa que tuvimos en los últimos años, sequía 2019, pandemia 2020, recuperación económica 2021 y nuevamente este 2022 complejo, ha dado un salto importante en la inversión pública, estamos hablando de un promedio en los últimos cuatro años de encima del 3%, con un pico en el 2020 de 3,6%, pero claramente estos niveles son insuficientes, pero obviamente se presenta ahí una disyuntiva de cómo poder seguir sosteniendo estos niveles o incluso incrementando dadas las distintas brechas que tiene nuestro país en materia de infraestructura y en otros sectores también, verá. Entonces, hay un esfuerzo importante, pero obviamente esto es insuficiente, entonces tenemos que pensar hacia adelante cómo seguir no solo sosteniendo estos niveles de inversión, sino también dar ese salto importante que necesitamos para cerrar o acortar el tiempo para cerrar estas brechas que tiene nuestro país. Una de las vías o de las formas que nosotros creemos que podemos dar pasos importantes es a través de lo que hoy ya tenemos dentro de nuestro marco jurídico, verá, dar una mayor participación al sector privado en la financiación de infraestructura pública, verá, en el sector público. Y ahí tenemos ya algunos proyectos en marcha, como la duplicación de la ruta 2, también lo de la ruta bioceánica, lo de la costanera sur, y otros que están en carpeta, verá, la duplicación de ruta 1 y también otras iniciativas que se vienen analizando dentro del equipo económico para que en un periodo de tiempo no muy largo también se pueda poner a consideración del sector privado estos proyectos que puedan ser financiados a través de iniciativas privadas, verá. Entonces, esta es una de las vías que nosotros creemos que puede ayudar a ir cerrando esas brechas y a ir elevando los niveles de inversión en infraestructura pública en nuestro país. Por otro lado, también están los regímenes especiales, verá, dentro de nuestro sistema tributario tenemos algunos regímenes especiales, uno de ellos son las zonas francas, que en los últimos años también han tenido una dinámica sumamente importante, proyectos de inversión de montos que hasta hoy no veíamos en nuestro país, como es el caso de Paracel, la planta celulosa que se está instalando en el norte, también ya tenemos aprobada una zona franca para servicios, por otro lado también lo de Omega Green, que es para biocombustibles, pero obviamente necesitamos que mayor cantidad de este tipo de proyectos vayan desembarcando en nuestro país para, como decía, ir generando esa mayor dinámica dentro de nuestra economía y dentro de las inversiones. También lo de Maquila, lo de Maquila también es otro de los regímenes especiales que está teniendo una dinámica muy importante y ahí se ve la importancia no solamente en materia de recursos que son invertidos, sino también de generación de manos de obra, que es otro de los factores que se tiene en cuenta dentro del consejo de Maquila o del consejo de zonas francas, del cual el Ministerio de Hacienda forma parte, para que finalmente estas empresas puedan acogerse a estos regímenes especiales, porque detrás de estos regímenes especiales obviamente hay esfuerzos fiscales que se hacen, porque estas empresas tienen un régimen tributario especial, diferente al régimen general que hoy está vigente en nuestro país. Por otro lado, también ya entrando un poco en el cierre de este año, un tema que se vino hablando bastante es el déficit fiscal, como se mostró, todos los países estamos en un proceso de convergencia fiscal, la pandemia hizo que todos los países tengamos que salirnos de la regla fiscal, en el caso de Paraguay tenemos una ley de responsabilidad fiscal que establece dentro de una de sus normas o de sus reglas que el déficit de la administración central no puede superar el 1,5, obviamente eso se tuvo que superar durante el año 2020, pero ya a partir de ese año el fisco se ha embarcado en un proceso de reducción de este déficit, el año pasado cerramos con un déficit del 3,7, después de llegar a más de 6% en el 2020, para este año tenemos el compromiso y la autorización legal para llegar a un déficit máximo del 3, entonces eso es lo que queremos mostrar aquí en este gráfico, que mucho se habla cuando se analizan los números que presentamos de manera mensual con relación a este indicador, y aquí es importante mencionar de que la coyuntura que se dio el año pasado es diferente a la de este año, durante este año se pudo suavizar de alguna manera la inversión pública, ya en el último trimestre del año se han asignado recursos importantes, principalmente para saldar algunos compromisos que se tenían con algunas empresas de construcción, y eso ya se empezó a ver en los niveles de inversión en los meses de septiembre, octubre, noviembre, y ya en el mes de diciembre también vamos a ir cerrando, y esto va a permitir llegar a ese tope del 3% del déficit, con un déficit para este mes en particular de 0,8%, que es muy distinto, como decía, a lo que se vio el año pasado, donde en realidad en el mes de diciembre del año pasado hay un pico que ahí se ve en la línea entre puntos, digamos. Entonces, eso es importante que se entienda de por qué nosotros estamos convencidos y nuestro compromiso sigue firme de que este año vamos a cerrar con el déficit fiscal conforme al compromiso que asumió el fisco y que eso está reflejado también dentro de la ley de presupuesto para este año. Y ya para el año que viene también tenemos ya un presupuesto que fue aprobado el día de ayer, obviamente eso va a quedar todavía dentro del análisis del Ministerio de Hacienda y ver cuáles son las mejores alternativas. Es un presupuesto que después vamos a mostrar algunos números que en algunas cuestiones difiere de lo que fue presentado por el Poder Ejecutivo y lo cual requiere o genera ciertas preocupaciones para el Ministerio de Hacienda, pero tenemos que hacer un análisis minucioso acerca de las posibilidades que tenemos en torno a ese presupuesto. Pero finalmente lo importante de ese presupuesto es que se ajusta en lo que hace al déficit fiscal, es decir, para el año que viene ya se acepta, digamos, la propuesta que hizo el Ejecutivo de un déficit menor a la de este año de 2,3% y ya en el 2024 poder volver nuevamente a esa senda de déficit fiscales en línea con nuestra ley de responsabilidad fiscal. Entonces, este déficit, como decía, vamos a estar cerrando este año en torno al 3%, con un crecimiento de la inversión pública de 2,8% y con crecimiento del ingreso y del gasto en torno a 14% del Producto Interno Bruto. También un indicador que se vio muy afectado en estos últimos años y que generó mucho debate es el crecimiento que se dio en la deuda. Obviamente hay un salto en el año 2020. 2020 el Fisco planteó una propuesta de ley al Congreso que implicaba un endeudamiento de cerca de 2 mil millones de dólares. Eso fue aprobado por el Congreso Nacional y eso se implementó durante todo el año 2020 y 2021. Ahora las distintas acciones que estaban incorporadas dentro de esa ley y eso hizo que haya un salto importante en el crecimiento de la deuda. Pero ya, como decía, a partir del año pasado, este año y todos estos años, en este proceso de convergencia fiscal, hay un compromiso también de ir volviendo a niveles de crecimiento de este indicador como lo veníamos teniendo antes de la pandemia. Ahora eso también se refleja que a pesar de este salto que tuvo Paraguay, y mencionaba William también en su presentación, que no generó preocupación, y es obviamente porque Paraguay sigue siendo uno de los países dentro de la región con menores niveles de deuda pública sobre el PIB. Está aún en niveles que desde el Fisco nosotros creemos que son sostenibles y manejables dado nuestro sistema tributario y nuestro presupuesto. Ya justamente entrando en lo que es el año que viene, y dentro de eso hablar también de los desafíos que tenemos hacia adelante. Y dentro de esos desafíos, uno de ellos es el presupuesto. Nosotros vemos por lo menos dos grandes cuestiones que teníamos que avanzar en la línea correcta. Una de ellas es la decisión que se pueda tomar en torno al presupuesto del año 2023, un presupuesto que se construyó tratando de mantener los principales pilares que venimos sosteniendo desde el año 2018. Obviamente apuntalar el crecimiento económico, el equilibrio macroeconómico y la sostenibilidad fiscal, y también apuntar los principales o la asignación de los recursos, principalmente a los sectores priorizados, ya sea salud, educación, protección social, como así también en la continuidad de los proyectos de inversión que se están llevando adelante, y otros ejes que también fueron incorporados para el presupuesto del año que viene. Y en el lado derecho vemos las principales variables que tuvimos en cuenta en la construcción del presupuesto para el año que viene. Ojalá que de aquí a un año al que le toque estar aquí mostrando los números no haya mucha diferencia entre lo que se proyectó y lo que finalmente ocurrió, y si hay diferencia que obviamente sea positiva, con un mayor crecimiento económico, y con niveles de los demás indicadores macroeconómicos ya estabilizados. Con relación a los números del presupuesto, nosotros hemos presentado desde el Ejecutivo un presupuesto de cerca de 15 mil millones de dólares, 14 mil 814 millones de dólares. Finalmente el presupuesto decidió incrementar el presupuesto. Si uno mira los números, pareciera que no es mucho, estamos hablando de 30 millones de dólares más, pero sí dentro de estos 30 millones de dólares hay cuestiones que sí nos preocupan. Uno, obviamente que estos 30 millones de dólares fueron reasignados o fueron destinados principalmente a financiar gastos corrientes, como ustedes saben, los gastos corrientes, principalmente salarios, esto ya queda para siempre, estos 30 millones ya van a quedar como adicional al presupuesto ya a partir del año que viene hacia adelante, que estos 30 millones es solamente una parte de lo que va a ocurrir en el 2024, generalmente las decisiones que se tomaron en torno al financiamiento de aumentos de servicios personales se dieron a partir del segundo semestre del año que viene, a partir del último trimestre del año que viene. Entonces estos 30 millones de dólares hay que multiplicar por lo menos por dos o por tres para el año 2024. Y por otro lado también que parte de estos 30 millones se financian con un crecimiento de ingresos que el fisco no tenemos la certeza que va a tener, de la estimación inicial que nosotros enviamos, se ha aumentado esa estimación de ingresos y finalmente va a depender de si la coyuntura económica está por encima de lo que nosotros teníamos pensado, tenemos pensado para el año que viene para poder recaudar esos ingresos adicionales o no. Entonces también esa es una de las preocupaciones. Entonces estos son los números que están ya hoy a consideración del Ministerio de Hacienda. Como mencioné, nosotros vamos a analizar todas las alternativas que tiene el fisco, ya sea la posibilidad de vetos, vetos parciales, la posibilidad a través o durante el proceso de ejecución tratar de ir ajustando estos números, ya sea mediante el plan financiero o mediante algunas disposiciones que tiene el Ejecutivo o el Ministerio de Hacienda para ir ajustando estos números. Pero definitivamente cualquier decisión que tomemos en torno a esto va a generar un impacto hacia adelante. Entonces, como decía, esto era uno de los principales desafíos que teníamos en el corto plazo, que era tener un presupuesto medianamente razonable y que nos permita seguir dentro de esa senda de sostenibilidad fiscal y ya a partir del 2024, como mencionaba, volver ya a niveles acordes a nuestra ley de responsabilidad fiscal. Y aquí también un poco más en detalle, como decía, un aumento artificial en los ingresos, creaciones de cargos, aumentos salariales y obviamente todo el impacto que puede tener esto hacia adelante, ya sea en el 2023 y principalmente a partir del 2024. Finalmente, dentro de estos desafíos y ya desafíos un poco más de mediano plazo, obviamente en esta coyuntura compleja hubieron, creo que, buenas noticias. Por un lado, Paraguay después de siete años obtuvo una mejora en la calificación crediticia por parte de Moody's, principalmente en lo que hace a la perspectiva, de una perspectiva estable este año, nos situaron una perspectiva positiva, lo cual sí ya nos sitúa realmente a un pequeño paso del ansiado grado de inversión. Pero obviamente, además de esa buena noticia, creo que es muy importante tener en cuenta de que Paraguay fue uno de los pocos países dentro de la región, no solamente que obtuvo esta mejora en su calificación, sino que pudieron mantener, si uno mira acá en el gráfico, la mayoría de los países, y están en números rojos, tuvieron reducciones, ya sea en su calificación o ya sea en su perspectiva por alguna de las calificadoras. Así que ese es un hecho no menor, estos años que fueron sumamente complejos para todos nuestros países, que Paraguay haya podido, por un lado, mantener con dos calificadoras y con otra, incluso haya mejorado su perspectiva. Así que ese es un hecho no menor. Por otro lado, también, algunos indicadores que monitorean a Paraguay y a la región de manera permanente, uno de ellos es lo que hace la Fundación Getulio Vargas, que mide el clima de negocios, el clima económico, y Paraguay está hoy, digamos, con el mejor clima de negocios dentro de la región. Entonces, también ese es un hecho muy importante, a pesar de toda esta coyuntura compleja. Algo que ocurrió también hace unos meses, es que Paraguay aprobó el examen de Gafilat, que también había muchas expectativas en torno a este examen, y donde finalmente creo que Paraguay salió muy bien parado, con un 93% de aplicación. Entonces, eso da cierta tranquilidad a todos, a todos para seguir implementando, seguir avanzando en este proceso de mejora, no solo en el sistema financiero, sino también en todas las áreas que creo que hay un consenso, como decía, sobre los cuales tenemos que seguir construyendo y seguir avanzando. Entonces, tuvimos noticias positivas, pero obviamente eso no implica que no hay cuestiones que tengamos que atender. Lo que vemos nosotros es que hay una ralentización, independientemente de la pandemia o lo que ocurrió en estos años en el crecimiento económico. Obviamente esto está muy atado a la productividad, algo como decía que también William mencionó en su presentación, y dentro de esa caída en la productividad que se vio en los últimos años, hay cuestiones que obviamente tenemos que atender. La informalidad es uno de ellos, Paraguay sigue siendo uno de los países con mayores niveles de informalidad dentro de la región. Por otro lado, también los indicadores de capital humano, de educación, la escolarización. En todos los indicadores educativos, Paraguay está por debajo de los promedios de la región. Lo mismo también en materia sanitaria, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en estos años, de construcción de hospitales, de incorporación de personal de blanco, de casi triplicar la cantidad de camas dentro del sistema, sigue Paraguay estando por debajo de los niveles de inversión, o niveles de inversión en salud. Lo mismo aquí en educación, que se muestra a la derecha. Entonces, Paraguay sigue teniendo brechas por el lado de la productividad. Dentro de la productividad, el capital humano, obviamente, es un sector relevante, educación, salud. En materia de infraestructura también, a pesar de ese salto que se vio en el gráfico anterior, de crecimiento en los niveles de inversión pública, hay brechas importantísimas por cerrar. Hay algunos estudios que dicen que hay una brecha de cerca de 22 mil millones de dólares. Así que imagínense, si continuamos con este ritmo de inversión pública de mil millones de dólares por año, recién en 22 años estaremos cerrando estas brechas, y quién sabe que otras brechas seguirán apareciendo. Entonces, necesariamente tenemos que apostar a otras herramientas que nos permitan cerrar de manera mucho más rápida, en un tiempo mucho más corto de esto que estamos viendo. Y cuando hablamos de infraestructura, no solamente hablamos de infraestructura vial, hablamos de infraestructura en agua y sanamiento, en telecomunicaciones, en transporte, electricidad, etcétera. Entonces, hay sectores que realmente van a requerir en los próximos años de recursos o de inversiones, como decía, para poder ir cerrando estas brechas. Y un tema no menor, el tema climático. Siempre hay una historia que me contaba el ex ministro de Hacienda, Benigno López, que cuando él recién asumía en el año 2018, y ya en el 2019 le tocó una sequía muy fuerte, y todos le decían, no te preocupes, que a cada gobierno siempre le toca una sequía. Así que eso tiene que estar dentro del análisis. Y la realidad es que en estos cuatro años, este año volvimos a tener sequía, así que no se cumplió, digamos, con ese comentario. Y aquí eso se ve en los números, ¿verdad? Hay estudios que dan cuenta de esto y dicen que la frecuencia de eventos climáticos han aumentado, ¿verdad? Si miramos lo que ha ocurrido en los últimos 20 años versus los 20 años anteriores, hay un aumento importante en el caso de Paraguay, en la frecuencia de eventos climáticos. Así que el tema del cambio climático también es un tema que tenemos que sentarnos a ver cómo podemos afrontar medidas de mitigación, medidas de adaptación, los cuales también van a requerir de recursos importantes para mitigar los impactos que todos vemos y somos conscientes que tiene sobre la economía, sobre los sectores más vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estuvimos haciendo desde el equipo económico, obviamente, avanzar con una hoja de ruta que nos trazamos en el 2018, ¿verdad? Desde el 2018, lo primero que hicimos del Ministerio de Hacienda es liderar un proceso público-privado con distintos actores que incluso muchos de ellos están hoy aquí presenciando. Tuvimos varias reuniones donde tratamos de identificar los principales sectores sobre los cuales teníamos que concentrarnos y avanzar en ciertas reformas o ciertos sectores que requerían ya reformas mucho más profundas, más allá de medidas que se pudieran tomar desde el Ejecutivo, sino que requerían de leyes para poder dar esos cambios estructurales, ¿verdad? Y dentro de ese proceso se dividieron en dos grandes grupos, por el lado de los ingresos tributarios y por el lado de los gastos. Y en ambos sectores hemos tenido avances importantes, ¿verdad? Más de 23 leyes económicas se han aprobado desde el 2018, presentado y aprobado proyectos de leyes. Entonces, ahí miramos algunos, como decía, por el lado de los ingresos, la reforma tributaria del año 2019, la ley de transparencia fiscal, la modificación de la AFD, la de acciones simplificadas, la de EJA, etc. O sea, hay una serie de leyes que hoy permiten tener una mejor institucionalidad en algunos sectores, en el sistema tributario, también en la banca pública, en lo que hace a la mejora del ambiente de negocios. Hace unos días también se aprobó la ley de contrataciones públicas, sobre las cuales tenemos muchísimas expectativas en torno a que pueda ayudar a este proceso de mejora en el uso de los recursos públicos. También podemos ver las leyes que se aprobaron, justamente apuntando a Gafilat, ¿verdad? Más de 10 leyes que se generaron, se presentaron, se aprobaron y se implementaron, ¿verdad? Y se implementaron, porque finalmente eso es lo que comprobó el equipo de auditores de Gafilat, es el cumplimiento de estas normativas que también se generaron durante este periodo de gobierno. Entonces, son muchas leyes, pero obviamente hay muchísimas más que quedaron pendientes. Se presentaron varias iniciativas al Congreso, que lastimosamente no han tenido la dinámica que hubiésemos querido. Leyes relacionadas al gasto público, como la del servicio civil. También leyes relacionadas a la mejora del ambiente de negocios, garantías mobiliarias. También, obviamente, un ajuste a nuestra ley de responsabilidad fiscal, dado esta prueba que tuvimos en estos últimos años. Entonces, planteamos también algunos ajustes dentro de la ley de responsabilidad fiscal. Y finalmente, también se plantea como una reacción desde el Ejecutivo ante todas estas iniciativas que vimos este año, de aumentos del presupuesto sin ningún sustento financiero. Entonces, se presenta también un proyecto de ley para tratar de arreglar el comportamiento durante años electorales. Y como decía, lastimosamente, estas leyes no han sido discutidas aún en el Congreso. Hay otras leyes que estamos trabajando dentro del equipo económico que se van a ir presentando también en los próximos meses. Entonces, leyes muy importantes. Pero aquí siempre la gran pregunta es cómo podemos anclar estas expectativas o esta hoja de ruta, dado que hay una transición de gobierno. Nosotros estamos conscientes y, como decía, creo que hay un consenso de que estas son, o de que hay ciertos sectores sobre los cuales tenemos que seguir avanzando independientemente al gobierno que esté al frente. Entonces, estuvimos conversando con el Fondo Monetario Internacional, un poco recordando la buena experiencia que tuvo Paraguay en el año 2002, 2003, donde gracias a un acuerdo del Fondo Monetario se pudieron llevar adelante una serie de reformas necesarias que finalmente son las que permitieron que hoy Paraguay goce ya de prácticamente 20 años de relativa estabilidad macroeconómica. Entonces, tomando eso como experiencia, acudimos al fondo. Surgió una nueva herramienta en el año 2002. Era un acuerdo stand-by que tenía una contrapartida de financiamiento, si bien no se utilizó. Tampoco queríamos dar esa señal, ¿verdad? Paraguay lo que necesita es avanzar en las reformas. Hoy Paraguay no necesita financiamiento. Gracias a Dios tenemos abierto todos los mercados, tenemos abierto financiamiento con los multilaterales. Así que la problemática o la señal que nosotros queríamos dar es justamente anclar estas reformas, trabajar en una hoja de ruta que permita trascender el cambio de gobierno y seguir empujando estas leyes de manera que puedan ser aprobadas lo antes posible. Entonces, finalmente llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso fue aprobado por el directorio del fondo en el mes de noviembre. Y hoy tenemos un acuerdo firmado por dos años, del 2022 al 2024, con objetivos de reformas estructurales. Como decía, esta es una herramienta que no es financiera, no hay contrapartida de recursos, pero sí hay detrás cooperación técnica de parte del Fondo Monetario Internacional para llevar adelante, como decía, cada uno de los pilares que nos hemos comprometido. Y, finalmente, esto está aprobado. Entonces, básicamente este acuerdo tiene tres pilares. Uno de ellos es asegurar la estabilidad macroeconómica, otro el de la productividad y el crecimiento y también el pilar social. Y detrás de cada pilar hay compromisos que asumimos desde el Ejecutivo para la remisión de iniciativas legales o la toma de decisiones administrativas que nos permitan mejorar, como decía, o ayudar al cumplimiento de cada uno de estos pilares. Dentro de estos están, obviamente, lo relacionado al sistema de jubilaciones del sector público. Hablamos de que cada año se requieren destinar mayor parte de los ingresos tributarios a financiar este déficit. Entonces, eso es una cuestión que tenemos que analizarla y revisarla. También lo relacionado a las empresas públicas, lo del sistema de pensiones en general, independientemente del sector público. Por otro lado, también lo del servicio civil, lo relacionado al ambiente de negocios, lo del gasto público, y, finalmente, también, como decía, lo social y la formalización de la economía. Muchas de estas acciones, como ya se habrán dado cuenta, incluso ya están con proyectos de leyes en el Congreso, otras se van a ir enviando. Así que es lo que nosotros queríamos dejar plasmado esto en una hoja de ruta, y que, finalmente, le sirva también al próximo gobierno para poder empujar o seguir empujando esta agenda de reformas tan necesarias para nuestro país. Y, por otro lado, también hay algunos objetivos cuantitativos que aquí se describen en cuanto al déficit fiscal, al crecimiento del gasto corriente y otras cuestiones que fueron acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ya para ir cerrando, aquí dejo uno de los últimos mensajes que nos hizo llegar justamente la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que creo que, finalmente, lo que nos está diciendo es que, a pesar de toda esta tormenta que ha afrontado el mundo, y del cual Paraguay no fue la excepción, creo que los principales pilares de nuestra economía, que es uno de los activos más importantes que tenemos, están sólidos, pero que requieren seguir construyendo y que requerimos seguir avanzando en sostener y en mantener esa estabilidad macroeconómica. Y detrás de esto, obviamente, como decía, está esta agenda de reformas tan necesarias para nuestro país. Así que, de mi parte, muchísimas gracias y quedo atento también por si haya algunas preguntas. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias. Así teníamos la presentación del Ministro de Hacienda de la República del Paraguay, Oscar Llamosas Díaz. A continuación, la presentación del Presidente del Banco Central del Paraguay, señor José Cantero. Buenos días. Adelante, Presidente. Muy buen día. Muchas gracias por acompañarnos a este evento. Este es un encuentro que pretende, para mí lo más importante, pensar en equipo, pensar juntos, sector público, sociedad civil, sector privado, tener entendimientos comunes de lo que está ocurriendo y también proyectarnos hacia adelante. Nuestro evento se llama Evaluación 2022 y Perspectiva 2023. Pero creo que, dado todos los acontecimientos que están ocurriendo, entre líneas, todas las presentaciones también pretenden tener una proyección hacia cómo vamos a enfrentar este escenario, cómo nos vamos a proyectar en esta década. Los golpes que han recibido todas las economías del mundo son considerables y estos choques van a seguir. Entonces, cómo volvernos más resilientes, cómo reparar las cicatrices existentes y, a partir de ahí, cómo encapsularnos y poder crecer, generando muchas oportunidades para nuestros países. Y quizás si hay una, si pudiésemos poner un titular de algún diario, creo que lo más importante a nivel internacional es, hoy, que las turbinas globales de las principales economías del mundo se están volviendo más lentas. Si uno ve las proyecciones que se tenía, si hace las proyecciones de crecimiento para estos países en el tiempo, cada vez son menores. Aquí se ve también en términos de un tiempo cómo están los crecimientos, pero las proyecciones de crecimiento hoy que se tienen son menores de estas tres turbinas, de China, de Europa, de Estados Unidos, y eso tiene una incidencia para el 2023 en América Latina. Y algunas de estas turbinas tienen problemas de fondo, problemas estructurales. El caso de China con situación inmobiliaria compleja, sistema financiero, probablemente también, quizás algunas más transitorias como el tema del COVID, las restricciones, y Europa con un problema también que está encajonado entre una contienda y que esta crisis energética le posiciona en una situación de problema estructural que tiene que resolver hacia adelante. La región para este periodo también con proyecciones de menor crecimiento y toda esta menor dinámica en un entorno de mayores precios. Prácticamente todas las Américas y gran parte de la economía global no se pudo esconder de este fenómeno que tuvo dos fases principalmente. La primera fue un efecto de demanda con los fuertes estímulos fiscales, monetarios, todo lo que surgió durante el COVID. Y cuando la economía comenzó a liberarse, los precios, dado ese impulso de la demanda, comenzaron a crecer. Creíamos que eran aumentos transitorios, pero posteriormente vino el mundo no puede tener espacio para una guerra. Hoy hay una contienda global de potencias y que generó disrupciones en logísticas, crisis energéticas y aceleró los precios y llevó a un escenario en que se ve ya con precios amplificados y más permanentes. Acá hay una buena noticia que hay que poner en la balanza. Estos precios, especialmente en Estados Unidos, la inflación se está desacelerando, la inflación es de 7,1, el último dato creo que es de ayer, y probablemente se deba a las medidas de política monetaria, a la menor dinámica también de la economía. Y lo que sí se puede observar es que a ese aumento de precios hoy hay un nuevo hilo conductor de estos choques, que es el endurecimiento de las restricciones financieras dado el aumento de tasas de interés. Esto nos lleva más o menos a, podríamos pensar, la década de los 80, cuando aumentaron las tasas de interés y tuvo un impacto fuerte en toda la región. Lo bueno es que este aumento de tasas que vemos acá de los Estados Unidos comenzó en abril o marzo. En la región nosotros comenzamos, en el caso de Paraguay, siete meses antes a subir la tasa de interés. Y hoy nuestra tasa de interés, que es 8,5, y vamos a ver los de la región, los de los países de la región, también es prácticamente duplica. Y, naturalmente, un incremento de tasas de interés llevó al fortalecimiento del dólar respecto a todas las monedas que conforman esa canasta, que es el DXY, donde están las principales monedas del mundo. Todas se depreciaron respecto al dólar. Lo interesante es que nuestra región permaneció mucho más estable. El caso de Paraguay, a pesar de un déficit en la cuenta corriente, la cuenta capital, también bastante estable. Y eso se debió, en gran parte, a la solidez macroeconómica, a la política fiscal, a la política monetaria, que reaccionó de una manera muy anticipada y en forma también acorde a este escenario de choques. Solo para tener un entendimiento de cómo hoy se están activando otros canales de transmisión. La tensión geopolítica y la desaceleración de la economía global es... Bueno, me centro primero en la tensión geopolítica, que acá su efecto fue menor oferta de commodities, problemas en suministro, especialmente en lo que hace a petróleo, y generó aumentos de precios internacionales. Hoy se está activando otro efecto, que es la desaceleración de la economía global, con China principalmente, como una turbina importante, y eso a través del canal comercial podría llevar a menor demanda de commodities, caída de los precios internacionales, y como nosotros tiene... es una balanza, somos exportadores de commodities, eso es beneficioso, que... en el caso que caiga los precios beneficiosos, porque somos importadores de precios, nuestra inflación va a bajar, pero tiene un efecto en las exportaciones totales del país. Y con el aumento de la tasa de interés de los Estados Unidos, se activa una nueva... es como un cable que nos llega a todos los... hay cables de transmisión, y a través de ese cable, obviamente, se aumenta la tasa de interés internacional, especialmente de Estados Unidos. Hay presiones en el mercado cambiario, apreciación del dólar. La apreciación del dólar implica depreciación de las monedas, pero contrarrestando ese efecto, a la vez, menor inflación importada. Y algo que está también vinculado a este canal es la menor demanda de acciones, de bonos, el menor ingreso de capitales a países que no sean estables, que no sean sólidos, y a la vez, el mayor costo de endeudamiento. Lo bueno es que la inflación en Estados Unidos aparentemente se está revirtiendo, y eso pone menos presión o pondría menos presión en eventuales alzas de tasa de interés, con lo cual este canal se estaría atenuando. Pero como muy bien dijo el profesor William, que hay mucha incertidumbre. Pero sí tenemos que estar atentos a esto y tener la capacidad de respuesta. La desaceleración global, la mejora en la cadena de suministros y la reducción de los precios de commodities que comenté, estos fenómenos están ocurriendo, están desacelerando los precios a nivel internacional. Vemos que los índices de container prácticamente ya están en el nivel prepandemia. los precios de commodities también, dada la desaceleración, dada la apertura y la que se han mejorado también estas cadenas de suministros, están a la baja y vemos que la inflación elevadísima en el 2022, prácticamente hace 10 o 15 años ninguno de los países o de las regiones teníamos esta inflación, pero vemos que las proyecciones hacia adelante se están moderando. y viendo hacia el 2024 ya llegando hacia las metas probablemente de los bancos centrales. Solo para tener un entendimiento de por qué al banco central le preocupa y con este cuadro después nos vamos a poder avanzar en los demás slides, pero estos choques que vimos en Paraguay de sequía, de aumento de alimentos, de comodity de alimentos y de aumento del petróleo tiene un impacto directo. Este año nuestra inflación pico fue de 11,8% y el 70% de ese aumento de inflación estuvo explicado por los aumentos de precios de petróleo que viene de afuera y los aumentos de comodity internacionales de alimentos que ha tenido una incidencia directa en la canasta pero adicionalmente lo que le preocupa a un banco central porque eso viene de afuera nosotros tenemos una solidez macroeconómica ya larga pero genera un contagio un efecto de segunda vuelta a través de costos impacta los precios de servicios y comienza a contagiar toda la canasta y eso tiene un efecto que a la vez se amplifica con las expectativas y las expectativas de inflación el banco central publica mes a mes un informe y es una encuesta es como si fuese que hoy le preguntamos a cada uno de cuánto piensa que va a ser la inflación este año y si todos dicen que va a ser 8% que van a hacer ustedes con eso si todos tienen en la cabeza 8% todos los contratos van a ser a 8% y los aumentos de precio también entonces las expectativas lo que el mercado tiene en la cabeza se realiza y puede llevar a una inflación elevada y persistente es por eso que el banco central nosotros tenemos un objetivo de inflación pero monitoreamos además de monitorear la inflación monitoreamos la expectativa de inflación y lo que vimos fue vamos a ver en breve que las expectativas aumentaron y que también hubo un contagio a los demás precios y eso alertó al banco central y nos llevó a subir la tasa de interés a niveles de 8,5% y además de estos efectos el ministro comentaba que Paraguay no tiene un fondo estabilizador de estos efectos entonces la transmisión fue directa pero además de eso este año cuando aumentan los precios de commodities internacionales y lleva a inflación eso generalmente genera el aumento de precios de commodities exportamos más ingresan divisas al país se aprecia nuestra moneda y esa apreciación permite que se pueda balancear entonces la apreciación este efecto de contrapeso que la apreciación de la moneda nacional ha funcionado siempre cuando hay incrementos de precios pero este año no se vio eso vemos en la línea azul que los precios de commodity aumentaron pero no tuvimos esa apreciación que ustedes pueden ver ahí en años anteriores cuando uno sube el otro baja y el traspaso fue más rápido también la inflación estuvo en toda la región todos los países que aplican metas de inflación por más de 12 meses vieron que su inflación se encontró por encima en ningún mes la inflación estuvo dentro del rango meta y podemos ver también que hay dos países que con cierta claridad podemos decirlo con más claridad la inflación ya comienza a revertirse que es el caso de Brasil es el caso de Paraguay otros países tienen problemas de demanda interna el caso de Chile sabemos la salida de los fondos de pensión está generando un incremento la demanda agregada y eso también es un combustible para la inflación situación que no tenemos en el país pero podemos ver que en abril de este año la inflación llegó a 11,8 fue el pico de inflación la más alta que tuvimos a partir de ahí se estabilizó llegó a un plató tres meses y después comenzó a descender en forma gradual y después en forma más rápida la inflación a noviembre de Paraguay es 8,3 algo característico también es que todos los países tuvieron prácticamente todos inflaciones cercanas al 12% como máximo y hoy se está revirtiendo y Paraguay también con una inflación sin alimentos y energía por dentro del rango meta del Banco Central todo este contexto llevó al Banco Central a incrementar la tasa de interés ustedes pueden ver que 5,25 fue antes de la sequía del 2019 se bajó a 4% durante la sequía del 2019 vino el COVID llevamos la tasa a 0,75% fue la tasa más baja de la historia no hubo salida de capitales no existió depreciación hay confianza en nuestra economía mantuvimos por un periodo de 11 meses a partir de agosto del 2021 el Banco Central comenzó a subir la tasa de interés porque veíamos que la inflación comenzaba a crecer por motivos de la salida a la pandemia por motivos más transitorios pero después vimos un factor más permanente a partir de febrero con el tema de la guerra de Ucrania y nos llevó a tomar esa decisión de persistir en este gráfico es muy elocuente también ese 4 que ustedes ven ahí es el triángulo de Paraguay 4 y llevamos a 0,75% la tasa que es la rayita que sería este 0,75% y después el redondo rojo es 8,5% que está ahí todos los países desde ese triángulo bajaron fuertemente y desde ahí subieron creo que no hay un episodio en nuestra historia donde tengamos eso lo que quiero comentar es que en los últimos dos meses la tasa permanece en 8,5% y voy a explicar cuáles serían esos motivos lo primero es que la inflación ya está se está moderando como les como les mostré de niveles de 11,8% hoy están 8,3% o algo así y vemos que las demás medidas de inflación las distintas medidas de tendencia de inflación que es la inflación núcleo que excluye los bienes volátiles está bajando en 6,2% la inflación subyacente y subyacente X1 también la subyacente es una canasta que elimina que no incorpora alimentos y la X1 no incorpora alimentos y petróleo también ya está bajando cerca a la meta hay una inflación hay una meta de inflación la meta de inflación de Paraguay es 4 más menos 2 puntos y estamos próximos de entrar en ese en ese rango en ese rango meta además podemos ver que la proporción de las variaciones de si acá está toda la canasta es muy normal que 45% de los bienes de esa canasta suba y los otros caigan pero cuando hay un efecto contagio se incrementa ese número más bienes comienzan a subir y lo que vimos fue que comenzaron a subir este año respecto a otros años y estamos viendo cierta tendencia que esos ese contagio o ese efecto segunda vuelta está mermando y otro punto habíamos visto primero que la inflación está bajando que el contagio se está reduciendo y otro punto es el de las expectativas yo les dije que hacemos una medición mensual de cómo piensa los agentes económicos cuánto cree que va a ser la inflación y si le preguntamos cuánto va a ser en los siguientes 12 meses prácticamente en el 2021 estaban cuatro pero después se comenzó a desanclar y eso acá está todo el equipo de estudio económico fue una alerta para el equipo de estudio económico que la expectativa se comenzaba a desanclar y nunca vimos que la expectativa 18 meses como cree que va a ser la inflación se comenzó a desanclar también obviamente la del año hoy al hacer una encuesta se piensa que la inflación va a estar en 8,6 eso es lo que la expectativa de mercado dice pero al proyectarse hacia adelante está en 5 en 4,3 por eso también las tasas de interés de mercado no subieron tanto la del banco central de 0,75 a 8,5 pero las tasas en promedio de mercado subieron a 4 porque las expectativas están ancladas y la expectativa forma la tasa de interés la tasa de interés real más la expectativa y el otro punto entonces tenemos el banco central tiene una meta de inflación la inflación está convergiendo a la meta el nivel de contagio se está reduciendo la expectativa de inflación que es la encuesta y el otro es la proyección el equipo de estudio económico tiene unos modelos de proyección y proyectan y es muy compatible con la expectativa que para este año la inflación va a ser de 8,6 esa es la última proyección que creo que se mantiene la proyección y para el siguiente año de 4,1 pero naturalmente hay riesgos y ese ese gráfico que muestra un abanico que se va abriendo demuestra los riesgos que existen en alcanzar con las probabilidades en alcanzar esa meta pero nuestra proyección es de 8,6 y 4,1 entonces ¿por qué la TPM no ha aumentado y ha permanecido en 8,5%? porque la inflación se está atenuando está convergiendo a la meta los efectos de segunda vuelta se han contenido las expectativas de inflación está convergiendo a la meta y la proyección también es compatible con esa expectativa que también está convergiendo quiero pasar brevemente a los efectos del choque de los choques que tuvimos a nuestra trayectoria económica la línea negra es la trayectoria de nuestra economía en el 2019 viene el choque climático y afecta esa tendencia y a partir de ahí se proyecta dado el crecimiento del país se proyecta esa trayectoria de evolución de nuestra economía pero el choque de la pandemia cambió drásticamente ese trayecto de la economía y nos bajó y con eso proyectamos el crecimiento y como pueden ver esa línea verde está por debajo de la proyección que tenía inicialmente el Banco Central para los siguientes años antes del choque y después viene otro choque que ya es la guerra que es la continuidad también de la suma de choques que no salieron y de vuelta nos vuelve a llevar hacia abajo y a partir de ahí comienza la proyección nuestra proyección de crecimiento para este año es de 0,2% el Banco Central mantiene esa proyección de crecimiento teníamos una proyección inicial de 3,7% y complementando con esto quizás lo que se pueda observar es que no solamente los choques desencarrilaron nuestra trayectoria hacia adelante sino que también afectó su pendiente hoy el potencial de crecimiento de nuestro país dado los choques están 3,6% naturalmente si hacemos reformas si mantenemos la estabilidad si avanzamos va a ser 4 pero puede ser más imagínense que esa línea naranja con mayor crecimiento su pendiente pueda incrementarse y que esa pendiente nos lleve nuevamente al sitial anterior nuestro país necesita por eso tenemos que pensar hacia adelante todas estas reformas lo bueno es que la economía paraguaya permanece blindada acá se observaron desde varios ámbitos y esto es importante para esa recuperación los niveles de reserva están en 9.5 billones de dólares representan 25% del PIB el sistema bancario es bastante solvente en medidas de tier 1 tier 2 mucha liquidez los niveles de cartera de mora también son compatibles con niveles prepandemias y hay dinamismo en los créditos el ministro comentó estos temas fuimos el único país creo que en la región o uno de los pocos que no tuvimos retroceso en nuestra calificación probablemente una mejora de calificación en un entorno de mucho riesgo va a ser difícil pero de todos modos tenemos que seguir con toda la agenda que de hecho en los informes de estas calificadoras se presentan las agendas y la señal más importante para mí es la convergencia de las políticas macroeconómicas no solamente todos los parámetros que mostramos y las variables sino que hay un compromiso muy fuerte de que la estabilidad fiscal pueda converger a como mencionó el ministro a la meta en los próximos años para el 2024 y a la vez hay un compromiso y una orientación monetaria para que la convergencia de la inflación con la meta se dé el próximo año y creemos que eso va a ocurrir y es el mejor escenario de estabilidad y con esto también lo que estamos observando es que ya vemos datos de dinamismo en la economía en los últimos meses en el último trimestre los indicadores de corto plazo medido por el IMAEP señalan esto y el Banco Central para este año está proyectando un crecimiento de 4,5 que va a estar motorizado por una recuperación del sector agrícola estamos previendo que la la producción del sector sojero en una línea quizás un poco conservadora no en una super zafra estamos viendo una producción en torno a 10 millones de toneladas que generaría un crecimiento de 30% el sector ganadero con buenas señales tiene sí problemas de productividad en el sector más micro pequeño que puede ser un elemento hacia mediano plazo y las señales son la apertura de los mercados internacionales eventualmente de Estados Unidos lo de Taiwán también hoy Paraguay exporta entre 5 a 10 millones en carne porcina podríamos pasar a exportar 500 pero eso no va a ocurrir en un año y en el sector manufacturero obviamente todo lo vinculado a la manufactura de origen agropecuario lo vinculado con el sector de la soja aceite también carne y quizás contrarrestado con algunos sectores vinculados al sector de la construcción lo que hace a arena a ladrillos a varillas de hierro y el sector de construcción con un crecimiento ya moderado los niveles que se ha alcanzado son altos crecer a partir de ese nivel también implica mucho esfuerzo especialmente en un contexto de convergencia de la política fiscal de ese compromiso sector de electricidad 4,8% después de un buen tiempo ya en el 2022 se vio eso y mantenemos un crecimiento de 4,8% para toda la producción de energía del país bueno y ahí el tercer sector terciario con 3,2% movido por gobierno general 3,7% comercio 3,2% quizás atenuado por importaciones y otros servicios servicios a empresas servicios a familias hotel restaurant que son los que están dando ese dinamismo y impuesto a los productos ya compatible compatible con el crecimiento económico en términos reales nuestro país se prevé como les dije un crecimiento de 4,5% va a ser el crecimiento más alto en la región si vemos un periodo más largo de tiempo 2020 al 2023 también el crecimiento que experimentamos que como pueden ver ahí es de 2% pero está en línea con los crecimientos más altos de la región para ir cerrando las tareas para blindarnos y capitalizar solamente así para tener una idea conceptual creo que el ministro habló muy claramente de todas las reformas estructurales del PCI el PCI es una hoja de ruta para el país donde están las reformas creo que para acelerar este proceso de generar productividad de generar crecimiento oportunidades empleos necesitamos atravesar por un proceso de diversificación acelerada incorporando nuevas turbinas y de hecho hoy ya hay una nueva turbina que es el sector forestal pero esa turbina se puede acrecentar aún más y hay otros sectores que a través de la inversión extranjera a través de la de las app que comentó también el ministro y a través de otras de otros sectores podamos tener nuevas turbinas que nos permitan salir un poco de esta de este vuelo en cielo gris y pasar a cielo azul y naturalmente la digitalización de la economía el banco central acá está ha dado pasos importantes con el sistema bancario en una parte de lo que es la digitalización que es todo el medio de pagos hoy nuestro país es el tercer país más avanzado en términos de sistema de pagos y creo que el próximo año con todos los desarrollos que está trabajando el equipo del banco central y del sistema financiero va a permitir que los pagos sean a través de QR de alias estamos atravesando por un proceso también muy rápido de interoperabilidad entre todos los participantes y eso es muy bueno desde todas las reformas que comentó el ministro nosotros estamos también muy centrados en que esta década nos podamos blindar es por eso que el equipo del banco central hoy está trabajando en un proyecto de autonomía del banco central tenemos que estar en línea con los bancos centrales de la región con los bancos centrales del mundo de blindar al banco central de todo lo que pueda significar esta década y que a través de una institución eminentemente técnica y orientada a sus objetivos podamos garantizar una estabilidad de precios del sistema financiero y con una profundidad también del sistema de pagos el proyecto de ley de inclusión financiera también hemos presentado es un proyecto que pretende que todos todas las MIPIMES puedan abrir cuentas en los bancos eso va a permitir en el sistema financiero eso no solamente va a permitir una formalización una bancarización eventualmente nuevos servicios financieros vimos durante la pandemia el alto costo que significa que todo este sector no esté incluido en el segmento de las entidades financieras y que al estar bancarizado eventualmente puedan obtener distintos servicios que puedan pagar a sus proveedores esto va a acelerar el proceso de formalización y este proyecto de ley también pretende que todos los pagos superiores a un umbral se haga a través del sistema financiero que cuando uno va a comprar una estancia en dólares se haga a través del sistema financiero que cuando va a comprar un vehículo se haga y que sea atrasable va a generar mucha competitividad y lo de garantías mobiliarias va a ser un salto de competitividad para las NIPIMES las NIPIMES van a poder obtener financiamiento hoy están alejadas de una oportunidad de obtener financiamiento porque no tienen inmuebles pero si tienen inventarios si tienen insumos si tienen heladeras productos que puedan garantizar en un ambiente totalmente abierto totalmente transparente gratuito que va a ampliar el esfuerzo que está haciendo el banco central que ya desarrollamos el CEOC el sistema electrónico de operación garantizadas para las facturas electrónicas que creo que a partir del próximo año con la digitalización de las facturas que cataliza el viceministro de la secretaría de la SET va a permitir que esto el sector privado especialmente en IPIMES pueda acrecentar enormemente su competitividad nuestros retos pensar en la década blindarnos y con ese entendimiento común también ir alineando nuestras voluntades muchas gracias gracias gracias